La clase de ahora es la parte ya, lo que es masticación, salivación, la deducción, la parte gástrica, en lo que es sociotección. Dentro de los aspectos generales, recuerda que estábamos hablando ya que tenemos musculatura estriada y lisa. La estriada es la que comandamos, mientras que la lisa, que es la mayor parte, es la que no comandamos. Entonces, la mayor cantidad de músculo gastrointestinal es involuntario, es el liso. A excepción de la primera parte de la dilución y del espíritu de la calestad. El intestino, la víscera hueca, como se le dice, el tubo digestivo, que es una víscera hueca, desde la boca, el soco, el estómago, intestino delgado y grueso, tiene normalmente una contracción. Una contracción se refiere a que tiene un volumen determinado. Ese volumen determinado ofrece cierta distensibilidad, es decir, en algunas circunstancias, lo que normalmente tiene un diámetro ya establecido, se distiende, como ocurre en el estómago, que es la capacidad del estómago de crecer cuando uno va a ingerir. Y el intestino delgado ofrece cierta tensión, o sea, una contracción normal, que es normal. Y contracciones básicas, que ya son contracciones segmentarias, en las cuales ya está involucrado el movimiento intestinal. Dependiendo del segmento que hablemos, vamos a hablar de potenciales de onda. Potenciales de onda, o régimen eléctrico basal, o ondas lentas, lo pueden encontrar con esos nombres. ¿Qué significa? Simplemente son que a nivel de la mucosa intestinal, gástrica, esofágica, colónica, puede haber actividad eléctrica. En el estómago, de tres a cinco veces hay actividad eléctrica. En el intestino delgado puede llegar hasta veinte veces, en el colón hasta ocho veces. Esto es actividad eléctrica nada más. No significa que haya movimiento. Pero si hubiera un movimiento por cada actividad eléctrica, se entiende que en un minuto pueden haber veinte movimientos del intestino delgado como máximo, ocho del colón y cinco del estómago. Entonces, si ustedes agarran un estetoscopio y lo ponen abdominalmente para escuchar los ruidos intestinales, ¿a quién van a escuchar con mayor frecuencia probablemente? Al intestino delgado, ¿no? En segundo lugar, ¿a quién escuchamos? El colón y el estómago. Bueno, nosotros sometemos a los pacientes a un procedimiento quirúrgico, por algún tipo de infección, afección intestinal, apenicitis, colesistitis, que es lo más frecuente. A la vez de esa inflamación, el intestino no se mueve, se queda quieto para evitar el movimiento, porque hay una inflamación cercana, ¿no? Un signo que ya se está produciendo la evolución normal y adecuada es que el intestino empiece en sí a moverse. O sea, cuando empieza a moverse el intestino, empieza a contraerse, y obviamente si se contrae empieza a desplazar el contenido, en este caso gases, es un signo de buen pronóstico que el paciente está evolucionando adecuadamente. Es decir, cuando eliminan gases, cuando eliminan platos, cuando eliminan platos, el paciente está yendo bien. Por eso los hirvanos se tranquilizan cuando el paciente empieza a eliminar gases digestivamente, ¿no? Pero siempre entiendan pues que un potencial de onda, una onda lenta, un régimen eléctrico basal que es producido por las células de Cajal, que es el marcapaso intestinal, por así decirlo, a esta célula, no siempre produce movimiento, simplemente esto es su actividad eléctrica. ¿Ya? De 3 a 5 en el estómago, hasta 20 en el pulgado y hasta 8 en el col. Entonces tenemos este cuadrito, acá tenemos en reposo, en reposo, o sea, sin actividad eléctrica, como estas son las frentas, este es el régimen eléctrico basal que es producido por las células de Cajal, este es entre menos 40, menos 50, ¿no? Está ahí. Hasta que se produce un estímulo. ¿Qué es lo que produce el estímulo? La distensión. O sea, ingieren algo, comen algo, distiende el tubo digestivo, aumenta las presiones y este estímulo hace que se formen espinas, o sea, estas ondas eléctricas se espinan y pueden llegar pues a despolarizarse a razones de menos 10 a menos 20, se despolarizan y se produce lo que es el movimiento. Estos que se despolarizan, finalmente se convierten en el movimiento. Pueden ser todas, como también ninguna, ¿no? Contrariamente, que lo hiperpolarizan, o sea, que lo hacen menos estimulable. Situaciones en las cuales hay mucha actividad adrenérgica, no adrenalina, en la cual el sistema simpático está muy activo. Pacientes que están bajo estrés, pacientes en la UCI, pacientes que tienen muchos procesos infecciosos y le agregan sustancias adrenérgicas, se hiperpolarizan. Entonces, lo último que vas a escuchar en la UCI, son pacientes que tienen un buen movimiento intestinal. Está totalmente hiperpolarizado y por eso no hay un buen movimiento en esa zona. Recordando que siempre tenemos que intentar digestión, secreción y absorción, y todo esto asociado a motilidad y a una buena circulación, en cada etapa, en cada parte anatómica, empezamos por la boca y la faringe. En la boca y la faringe vamos a encontrar la motilidad, en sí, lo que es la masticación, la secreción de saliva y la digestión, gracias a parte de la secreción de algunas enzimas, que va a ayudar a que el polvo alimenticio se inicie su proceso digestivo. Empezamos con la masticación. Apagos de salud. Viendo con la masticación, vamos a tener que tenemos los dientes, los incisivos, dependiendo del tipo, vamos a tener los incisivos, centrales, laterales, superiores, interiores, que su función principal del incisivo es cortar, por eso es afilar, cortar, a diferencia de los caninos, que es desgarrar, desgarrar la carne, usualmente carnívoros. Y estos incisivos pueden llegar a una presión, a una fuerza de 25 kilogramos, cuando la prensa del incisivo superior con el inferior puede llegar a una fuerza tal de 25 kilogramos. Sin embargo, si nos vamos a las primolares, molares, a las posteriores, que son más cuadradas, más cúbicas, la fuerza puede llegar hasta 90 kilos. Son para triturar. Dependiendo de la formación del diente, entonces entendemos cuál va a ser su función. Entonces, si ustedes parten viendo los dientes de los animales, van a entender qué tipo de alimentación tiene. El... Perdón. El engranar, tanto la arcada de la área superior como la inferior, va a demandar un control a través del quinto par craneal, a través del núcleo de estallos cerebral. Este engranaje, entendiendo que estamos a 90, 100 kilos de presión en las molares, ejerce una muy fuerte y buena presión en la concordancia de estas dos arcadas. Entonces, si ustedes imaginan si en pacientes ancianos, hay dentro de los que no tienen, que les falta algún diente molar, o tienen infecciones locales, las cuales no hay una buena masticación, no hay una buena prensa masticatoria, la fuerza se mal distribuye. Esos 90 kilos que eran para torturar, se mal distribuye al no haber una reciprocidad entre la arcada superior e inferior, y condicionan problemas en los músculos masticatorios, que son el temporal, el macetero, y los triggoideos lateral y medial. Esos músculos masticatorios se mal distribuye, esos 90 kilogramos, y vienen a formar patologías frecuentes, como son patologías masticatorias, que son procesos de la articulación temporomaxilar muy comunes, y la solución simplemente está en corregir la parte dental, nada más. Muchos dicen que la oreja de Van Gogh, Van Gogh se retiró la oreja, porque justamente tenía una articulación temporomaxilar, producto de una articulación temporomaxilar, que es en ATM, producto de que había carencia de dientes, y se mal distribuía la fuerza, y le da un dolor exquisito en esa zona, y él no vio mejor manera de mutilarse la oreja. Es una de las hipótesis en base a que también hubo el suicidio de él. Entonces, si ven ahí, lo predominante son los caninos, los caninos para desgarrar, evidentemente carnívoros, los incisivos para cortar, vegetal netamente, en punta, tipo canino para desgarrar. Y viendo las prensas de todos los animales, si la fuerza, estos datos son en kilogramos por centímetro. Si el hombre viene a ser a 10, el perro viene a ser más del doble, 25, león 40, tigre, hiena, morila, oso, hasta el final que encontramos al compadrilo que viene a ser la prensa más fuerte, que llega a 357 kilogramos por centímetro. O sea, es la prensa, la concordancia a cada superior e inferior más fuerte en el reglo animal. Esta masticación, vamos a tener que, si bien está controlada por el germino y nosotros decidimos en qué momento iniciar la masticación, no estamos conscientemente en todo momento que debemos masticar, debemos masticar, debemos masticar. Se produce en sí un reflejo, un reflejo masticatorio. O sea, si bien es consciente, o sea, si bien es voluntario, existe también un reflejo en el cual se relaja y se contrae, se relaja y se contrae. Entonces, ustedes normalmente mastican de manera refleja, no es que están pensando esto, ¿no? Ahora, esta masticación, al iniciar el corte, desgarro, detenturación de los alimentos, va a ir mezclando la saliva con este bolo que forma el bolo alimenticio. La finalidad de esta es aumentar la superficie de exposición para que las enzimas, para que las enzimas y la parte cerosa lubriquen en sí lo que es el bolo. La idea de lubricar el bolo, es decir, un pedazo de pan, un pedazo de algún alimento, esté húmedo, es que al estar húmedo en esa solución acuosa, estimula más todos los receptores que hay en el paladar, blando, duro, la parte posterior de la farina. A diferencia que no esté en líquido, es decir, si ustedes comen un pan seco, por el hecho de estar seco, tiene poca estimulación. Al tener poca estimulación, el reflejo de la dilución es más fuerte, más pesado, más duro. Les duele el lagar del alimento. En cambio, si ese pan estuviera húmedo, esa acuosidad estimula más todos los receptores que hay en el paladar duro, blando, en la zona posterior del alimento. en la zona posterior. Y obviamente evita pues traumatismos al dilutir. Esos son los músculos maceteros, los maceteros, los temporales y los teligoideos, lateral y lateral. Entonces tenemos nosotros que nuestra dilución tiene tres fases. Una oral, una faringe y una esofágica. La primera, la oral, es la etapa voluntaria entendemos, en la cual uno, por este reflejo, está masticando hasta que instintivamente siente que el bolo alimenticio ya es homogéneo y ya está mezclado con saliva y inicia la dilución. ¿Cómo se inicia? La lengua se mueve contra el paladar empujando el bolo hacia atrás y hacia la faringe. Esto es la lengua comandada por el noveno, por el bolo sofarín, empuja, empuja hacia arriba, hacia el paladar duro, hacia el paladar blando, contrae acá para que el bolo alimenticio pase. Esa es la primera parte que es la parte voluntaria, ¿no? En este momento el espinte desofágico superior del esófago se encuentra cerrado y lo que se encuentra abierto es la vía respiratoria, ¿no? Esto azul es la flecha de la vía respiratoria. Acá recién se está iniciando la primera parte. Una vez que ya una vez que ya se inicia la primera parte vamos a la segunda parte que ya es la zona involuntaria de la faringe y la del esófago en la cual este bolo que está estimulando la parte del paladar blando y está pasando hacia la parte posterior de la faringe empieza a estimular receptores del nozofaringeo del 9. Estos receptores del nozofaringeo del 9 viajan hacia el pulpo y regresan y lo que condicionan es que los pilares posteriores y el ritmo de las fauces todo se cierre. Al cerrar esto el curo alimenticio sigue progresando sigue progresando sigue estimulando y se produce la elevación del paladar blanco del paladar blando y la oclusión de las coanas. es decir toda la parte respiratoria se empieza a cerrar y se empieza a abrir la parte digestiva todo esto en un proceso sumamente rápido para evitar que el contenido del bolo alimenticio se vaya a la vía respiratoria. Se aproximan las cordas vocales el hueso yóides tiende a subir al subir el hueso yóides jala lo que es la faringe hacia arriba y hacia adelante inclina la epílotis y se cierra la vía aérea. Paralelamente al cierre de toda esta vía aérea el esfínter esofágico superior que es el músculo tricofaringeo se apertura se apertura y el bolo pasa hacia el esófago. En este proceso se estimula receptores sensitivos del elismo de las fauces y los pilares posteriores tanto por el quinto y por el noveno par glosofaringeo que es lo que les condicionan el estímulo hacia el pulpo. Aparte del quinto par del glosofaringeo del bolo que son los que participan en esta dilución cerrando subiendo el llueves cerrando los pantoblosos para los pantoblosos cerrando las cuerdas vocales aplastando la lengua contra el paladar duro y blando y cerrando la vía aérea para evitar aspiraciones y finalmente se apertura el cricofaringeo que es el esfínter esofágico superior y pasa hacia el esófago a la tercera fase por eso es que ustedes intenten masticar inician la dilución y al iniciar la dilución intentan respirar es imposible intentan respirar y ahí producen los atragantamientos los atoros no se puede ¿por qué? porque justamente al iniciar la dilución se estimulan todas esas paredes superior lateral posterior de la faringe del piso de la boca del paladar blando y se estimula y se cierra la vía respiratoria el estímulo completo es lo que condiciona la dilución en sí contrariamente cuando estimulas solamente una partecita cuando meten los los bajalenguas para ver las amígdalas y se van hacia atrás no han notado que le dan un reflejo de no han notado un reflejo es justamente porque solamente están estimulando una parte la parte posterior de la faringe ese reflejo que tienen nausioso de expulsión es porque solo estimula una partecita el bolo alimenticio estimula todo porque es un contenido acuoso una vez que pasa hacia el esófago en el esófago se van a ver movimientos peristálticos dos tipos de movimientos la onda primaria y la onda secundaria la onda primaria viene a ser la continuación de la dilución o sea la misma dilución como el esófago es un órgano de paso nada más son 20 25 centímetros un tubo torácico netamente que pasa demora esta onda primaria de 8 a 10 segundos en pasar hacia el estómago si por algún motivo esta onda no fue tan eficaz y dejó algunos residuos dentro de la luz de la esofágica se produce una onda secundaria que es producto de que una un algo residual en esta distensión y aquí si ya se produce la relación del esfínter inferior que viene a ser el esfínter cardeal el esfínter de esofágico inferior para su paso a ser estómago este esfínter es muy importante porque se entiende como límite y frontera entre toda la parte ácida gástrica y la parte esofágica que no tiene un pH ácido sino alcalino contrariamente esta presión se establece en de 10 a 35 milímetros de mercurio y tiene que ser adecuada para evitar los reflujos gastroesofágicos que son tan comunes vean acá las las fases la flecha azul es la vía respiratoria del aire el paso del aire normalmente en la primera fase en la segunda fase cuando ya el bolo ya está en la parte posterior no puede pasar el aire simplemente se queda arriba en las coanas y después cuando ya pasa hacia ya pasó el bolo hacia el esófago y se cierra el esfínter esofágico el crico faríngeo se cierra y ya nuevamente se restablece la circulación aérea en este caso cuando cuando se ha cerrado acá cuando se ha cerrado toda la vía respiratoria y se ha aperturado el esfínter esofágico superior vean noten ustedes como la tráquea se cierra de pilates se cierran las cordas vocales el hueso idioides ha subido y ha jalado todas las estructuras el palato bloso el palato faríngeo de esa zona para evitar las aspiraciones contrariamente cuando uno vomita cuando uno vomita el contenido retrógrado no estimula de esta manera y no le da tiempo para que se cierren las cuerdas locales porque la mayor parte del estímulo está acá arriba sino el vómito viene de abajo no da tiempo para estimular y se produce la aspiración y producen las neumonías aspirativas pacientes vomitadores que vomitan no le da tiempo que se cierran la vía aérea pasa el epilotis y el contenido gástrico pasa hacia la vía respiratoria y se consideran neumonías aspirativas esta es una fluoroscopia esta es una fluoroscopia en la cual se veía como el contraste el volo rápidamente pasa rápidamente pasa y se produce la dilución lo dejo cada uno así desea para año nuevo hay una costumbre japonesa que es el arroz como ellos tienen tanta variedad de arroz como nosotros de papa su arroz es de muy buena calidad lo muelen y hacen como unas tortitas unos pastelitos de arroz y eso le llaman mochi y tienen la costumbre que en año nuevo ese arrocito a manera de pastelito mochi lo cenan o sea es su cena de año nuevo pero es tan seco ese arroz es tan seco es como comer canela o maicena para ustedes cuando se coman un alfajor con mucha maicena rápidamente absorbe toda la saliva y el polo no está bien lubricado y se produce el atoro tanto es así que los japoneses de 5 a 10 ancianos que no tienen esos reflejos de debulsión que no tienen ese glosofaringeo muy activo condiciona que hayan atragantamientos y fallecen aspirados para año nuevo por el consumo de esto porque no hay una buena lubricación de la saliva ¿no? esto es siempre de siempre no es algo ¿qué salida tan importante para defender esta lubricación está producida por las glándulas la gran glándula parótida la que está por delante y por detrás por delante y por debajo de las orejas ¿no? los pares de glándulas parótidas las glándulas submandibulares submaxilares están en el ángulo de la mandíbula los dos ángulos dos pares también y las múltiples glándulas sublinguales las sublinguales hay dos principales pero hay muchas hay muy chiquitas que están debajo de la glándula en todo el piso de la boca en general pueden encontrar que se describen como seis pares de lágrimas las mayores las menores pero las sublinguales son hay microscópicas hay demasiadas el volumen de secreción salivar va a depender pues de la persona ¿no? y del estímulo de la secreción puede ir de 800 hasta litro y medio de saliva esta saliva va a estar distribuida ¿no? en la más grande como estamos viendo en la glándula parótida las sumacidades las linguales y va a tener una secreción tanto enzimática como líquida si hablamos de la secreción cereosa ahí vamos a tener la tiadina que es una alfamilasa y la secreción del moco que es para la lubricación entonces dependiendo de la glándula que hablemos vamos a ver que hay glándulas que son netamente cerosas como las parótidas las parótidas las más grandes son más líquido más líquido lo que se crea y en ese líquido están las enzimas mientras que las glándulas sublinguales son más hacia moco la sublingual es más a moco o sea más espesito mientras que las sumacilares se establecen que son mixtas un poco de cerosa un poco de moco la idea es que estas seis pares de glándulas lleven un pH entre 6 a 7,4 para que favorezca la acción de la tiadina la glándula salival al igual que la glándula pancreática va a tener una conformación histológica parecida en la cual hay un ducto y hay un asino siempre que encontremos que busquemos ductos y acinos vamos a ver que en la parte ductal siempre se va a secretar agua y bicarbonato un ducto y una acina en la parte ductal siempre es agua más bicarbonato y en el asino son enzimas es tanto para la glándula salival como para la glándula pancreática entonces en el asino vamos a tener la secreción enzimática que es de tiadina musina o ambas mientras que en los conductos en el ductal la secreción de agua y bicarbonato ahora obviamente si uno produce más agua si si mencionamos que la parótida tiene más producción de agua la parótida tiene más parte ductal y si mencionamos que las uleguales tienen más producción de moco es más parte acinar entonces al corte histológico a los cortes histológicos se ven diferentes porque en unos se ven más ductos y en otros se ven más acinos las funciones de la saliva como entendemos son la de humedecer lo que es el vuelo alimenticio lubricar el vuelo aumentar el pH de lo que uno come e iniciar la digestión iniciar la digestión a través de sus enzimas a través de la pilaza que la pilaza va a romper los enlaces glucocídicos 1,4 y la lipasa que hidroliza los líquidos o sea ya se inicia la digestión en la boca a través de la pilaza salival y la lipasa la secreción salival es durante todo el día obviamente cuando hay estímulos es mucho más pero se ve que es medio centímetro minuto mucoso y en la noche baja es más escasa la saliva también ayuda a limpiar y alijar las bacterias y los residuos de comida tiene una acción bactericida bacteriostática gracias al iontiosinato y a una enzima proteolítica que es la lisocina este es el ejemplo gráfico en la cual en el ducto se produce la secreción enzimática perdón en el ducto es la parte de bicarbonato y agua y en el acino la parte enzimática quien estimula la saliva la saliva viene a estar estimulada por el parasimpático por todo el hombre el autosómico parasimpático y parte por el simpático también quien inhibe acá el simpático ejerce una función doble la estimula por un lado pero por otro lado la inhibe la inhibe de manera que este simpático condiciona una vasoconstricción a nivel de la glándula y mediante este mecanismo de vasoconstricción glándula inhibe a la secreción salivar esta parte de la sinar tiene ahí un receptor muscarímico tiene un receptor beta al muscarímico va a estar el parasimpático al beta a estar el simpático y ambos van a estimular a través de calcio la secreción de aminas y del vaso a nivel asinado ¿verdad? está claro ¿no? tanto el parasimpático como el simpático estimulan a través de sus receptores y del calcio la secreción asinado en la glándula salivar y recuerden siempre que el simpático a pesar de estimular acá los beta es que va a ser una vasoconstricción a nivel de la glándula y al no llegar buen volumen sanguíneo disminuye e inhibe a su vez la secreción salivar la parte salivar es tan importante que incluso tratamientos de cabeza y cuello y la enfermedad oncológica más frecuente es el carcinoma epidermoide puede ser las glándulas salivar de boca lengua lo que los 17 subsitios de lengua y uno de los tratamientos principales en cabeza y cuello es la radioterapia es la radiación que quema y mata la lesión oncológica lamentablemente esta radioterapia lo que condiciona casi la mayoría de las veces es que también te destruye las glándulas salivarias un porcentaje y tu boca se vuelve seca no tienes saliva entonces la calidad de vida sin saliva es terrible lo que estos pacientes si bien sobreviven a las enfermedades por la sequedad que tiene esa serocinia esa serocinia que tienen genucal es tan severa que muchos de los pacientes no llevan una muy buena calidad de vida esa es la importancia de las salivas es fundamental tanto que hay productos externos de salida artificial que hasta una rueda a controlar esto pero no es no lo piensa sino hasta que vean otros pacientes estas cosas la siguiente estructura el esófago ya la tercera parte de la dilución el tubo el tubo vertical 20, 22 de 3 centímetros dependiendo de la persona que evidentemente es mediastinal el esófago con su cíndero superior el esofágico superior que viene a ser el crico faríngeo y su cíndero esofágico inferior que es el más importante porque impide todo este reflujo gástrico gracias a esos 35 milímetros de vacuio regresen hacia la zona esofágica está ubicado retroexternalmente detrás del esternón ustedes se palpan las costillas llegan a su apenite cifoides que es el esternón retroexternalmente esa es la traducción de todo el esófago es simplemente un elemento de paso anatómicamente carece de carece de serosa solamente tiene mucosa su mucosa muscular y tiene estos dos movimientos el primero que es la continuación de la dilución como dijimos y el segundo es que si la continuación de la dilución ha dejado algún residuo se produce en movimiento secundario por distensión local este esófago va a tener cierta actividad eléctrica ha tomado mucha importancia debido a que una de las patologías frecuentes es el reflujo gastroesofágico es decir el contenido ácido regresa sube por el cárter y el paciente tiene esa sensación de pirosis de quemazón retrospermal siente la parte de harto que le sube hasta la boca esa sensación esa pirosis que se describe es por una incompetencia a nivel del esfínter esofágico inferior y condiciona toda esa sintomatología y por eso es que en este tiempo está tomando mucho interés como manejar las presiones a nivel esofágico acá acá tenemos el esófago y le ponen una cárnula y esta cárnula mide en milímetros de mercurio como es las presiones en sus diversos sectores como es la presión en el en el picoparillo como es la presión en el cardias y como es y como estas presiones van variando de acuerdo a la devolución de acuerdo a esa devolución cuando se produce la devolución como vemos que la presión de esfínter se baja antes de la devolución está la presión de la esfínter está alta esto es manometría y esto es lo que se hace actualmente para el manejo de todo el reflujo gastroesofágico existen diferencias en la alimentación no es lo mismo como lo decía alimentos húmedos que secos los húmedos ofrecen mayor estímulo por ser por estar solubilizados y ejercer mayor área de contacto para el estímulo si uno denute y comienza denutido las sucesivas devoluciones tienden a ser más délices no son de la misma potencia y fuerza que la primera el pH del sol siempre es un pH ligeramente alcalino y no está preparado para la acidez gástrica por eso es que tiene su esfínter a su vez el esfínter tiene una angulación anatómica que es el diato de Gis tiene los pilares diafragmáticos que condicionan un cierre y ayuda a este esfínter de su parte interior y todas estas circunstancias condicionan lo que es la barrera antireflujo una vez que ya se pasa el cardias pasamos al cardias y llegamos al estómago en este todo esta estructura básicamente muscular con sus con sus varias capas vamos a encontrar vamos a encontrar esta pasel cardias el fondo gástrico el cuerpo gástrico y el antro gástrico con su pílolo que es fuerte duro se siente como una pepa cuando se palpa en el acto operatorio y su esfínter cardíaco arriba aquí también en la curvatura mayor que es esta curvatura mayor entre los dos tercios interiores y el tercio superior se establece que está el marcapaso gástrico que es esa célula de actividad eléctrica de otras lentas de actividad eléctrica basal que condiciona esas contracciones esa actividad eléctrica que podría ser en el estómago ¿hasta cuánto recuerdo? ¿cuánto hora por minuto? de 3 a 5 acá se establece que está la descrita por cajado el marcapaso gástrico la parte fisiológica la parte del fondo si uno ve el estómago que es un saquito el fondo es más posterior y es más hueco más hondo entonces por ese hecho tiene una función de almacenamiento y de propulsión es más un receptáculo de todo lo que uno está ingiriendo mientras que la parte distal la parte antral es la más fuerte es la que se encarga de la mezcla y de la trituración ahí está ejerciendo una digestión mecánica gracias al músculo adicional que tiene acá tiene 3 capas musculares una gran fuerza y un pílulo bien fuerte que impide que pase el contenido el bolo alimenticio el contenido intestinal hasta que esté totalmente líquido en el cuadro y se produzca un vaciamiento darse como muy lento y ordenado recalcarles nomás la tercera capa muscular y la gran fuerza del pílulo y en el estómago vamos a tener dos tipos de movimientos en el estómago teníamos dos acá también tenemos dos el movimiento que es antes de comer y después de comer el de antes de comer que es el estómago que está en ayuno en la cual solo va a haber un movimiento que es el complejo motor migratorio complejo mayor migratorio complejo gran migratorio son los sinónimos solamente hay un movimiento en ayunas el complejo motor migratorio que se describe que es como el barredero del tubo digestivo es un movimiento que se da el tubo digestivo estómago se da el intestino delgado también y va recogiendo todos los residuos que han quedado el gran la gran fuerza viene el gran movimiento viene cuando uno come ¿no? entonces si vemos primero que es en ayunos vamos a notar que este complejo motor migratorio tiene varias fases tiene tres fases sucede cada dos horas aproximadamente o sea todo el en sí sucede cada tres horas y tiene estas tres fases de las cuales las primeras fases no hay casi ningún movimiento la primera fase no hay movimiento que es la mayor parte la segunda fase un 30% mientras que en la tercera fase del complejo motor migratorio es donde más ondas de contracción se da pero esto es muy rápido muy muy rápido dos tres minutos y nuevamente pasan dos horas dos tres minutos y nuevamente pasan tres horas entonces en ayunas que es el complejo motor migratorio del que actúa solamente en su fase tres es donde hay mayor cantidad de ondas de contracción y sucede cada dos horas ahora uno ya ingiere se produce la parte ah bueno y este complejo motor migratorio o mayor o gran va viajando no solamente en el estómago sino se va hasta el budeno se va hasta el guilluno se va hasta el hilo es el barro del del intestinal va recogiendo todo lo que ha sobrado y está en la luz intestinal pero una vez que nosotros comemos en sí ya se produce el gran movimiento mástico el estómago normalmente es un estómago es un músculo que está contraído está chico uno al operar encuentra un estómago contraído chiquito que no tiene una capacidad más de 50 100 centímetros es cuando es un quinto de su de su botellita de agua que tiene es poquito pero el estómago tiene una gran capacidad que es la adaptación empieza a relajarse y empieza a crecer como un saco como una bolsa esa capacidad de relajación se llama relajación receptiva empieza a crecer a un punto y empieza a acomodar todo el bolo alimenticio todo lo que es la masticación y hasta un punto en el cual la presión intrarástrica es tal que ahí ya pasa de la relajación a la acomodación y empieza ya la peristalsis antral algunos cirujanos más que nada establecen que así como uno cuando nace nace con orejas grandes nariz grande uno nace con estómago grande y ese hecho de nacer con estómago grande condiciona pues obesidad en el futuro pero el estómago aparte de ese estómago grande tiene esa capacidad de crecimiento que es la relajación receptiva que también la tiene el el recto el recto también tiene una capacidad de relajación receptiva una vez que ya el estómago se llenó creció por lo que ha comido se produce el peristaltismo antral o sea el antro empieza a moverse de tal manera que empieza a tritular a moler y a triturar gracias a la fuerza que le da a la contra que le da el píloro y se produce lo que es el movimiento intestinal fuerte y una contracción fuerte y cerrada del esfínter pilórico esta relajación receptiva reduce el tono gástrico proximal y se relaciona pues con el al deglutir se empieza a crecer el estómago toda esta relajación receptiva y adaptación gástrica se da por los reflejos vago magaliza acá se ve como el estómago como la curvatura mayor la curvatura mayor y la curvatura menor se contraen de tal manera que fuerzan al volo al píloro y el píloro se cierra y de nuevo regresa y se contrae y se cierra y de nuevo regresa hasta que se vuelve esto medio limpio y va pasando el píloro de poco a poco y se produce el vaciamiento gástrico lo que hay que entender acá es que este grosor del músculo del antro es muy fuerte y del píloro mucho más para que se produzca esa digestión mecánica ahora dependiendo de lo que uno coma el vaciamiento gástrico es más rápido o más lento lo que sea más isosmolar lo que sea más cercano al agua más rápidamente se produce un vaciamiento gástrico por eso algunas personas toman mucho líquido rápidamente se sacian se distienden pero como es líquido el vaciamiento gástrico prácticamente es inmediato se apertura totalmente el píloro y pasa hacia el duodero nuevamente al estar el estómago sin presión sin distensión vacío el apetito o el ámbito regresa pero esto va cambiando a medida que nosotros comemos cosas diferentes en líquidos se produce ya los 20 minutos ya se está produciendo el vaciamiento gástrico mientras que en sólidos dependiendo el tipo de sólido va a ser más lento el vaciamiento gástrico por eso es que cuando ustedes van a un chifa comen verduritas nada más a la hora dos horas ya tienen algo y si se van a una parrillada en la cual comen carne comen vísceras comen grasa comen proteínas ese contenido alto en proteínas y grasas difícilmente el estómago se demora mucho en ingerirlo o mucho en producir una digestión mecánica y un vaciamiento gástrico muy muy lento entonces al estar el estómago distendido y lleno con proteínas y con grasas el vaciamiento gástrico es tan lento que el paciente tiene saciedad durante buen tiempo por eso esa sensación de saciedad después de comer carne y grasas tienen saciedades perdurales esto incluso es el punto de origen para ciertas dietas en las cuales dicen ya no comes carbohidratos pero si comes grasas entonces al comer grasas comen grasas obviamente grasas de buen origen comen grasas tienen un aporte calórico alto porque la grasa es alto pero sin embargo esta grasa le da una saciedad por más tiempo que se lo daba pues un carbohidrato y viendo este efecto obviamente baja de peso algunos malentienden y comen grasas de mala calidad si bien bajas de peso también se te sube el colesterol se te sube la presión se te sube otro tipo de enfermedades pero ese es el principio de entender la importancia de la calidad de lo que uno come para entender el vaciamiento gástrico ahora tendiendo en el estómago nosotros vamos a tener una serie de células en el epitelio gástrico una serie de células este epitelio gástrico esta mucosa gástrica recuerdan si se si crece hacia arriba con una vellosidad si se deprime fórmense una glándula en esta glándula hay un montón de células en esta glándula o sea esta depresión de la mucosa a nivel gástrico hay un montón de células y estas glándulas pueden ser oxínticas que están en el fondo y en el cuerpo y una de estas células puede ser la célula que produce el ácido clorhídrico que es la célula planetaria puede ser la célula que produce el pepsinógeno que son las células principales pueden ser las células que producen moco las células musinosas las células que producen el factor intrínseco pueden ser células madres entero como finlae carisiformes etcétera ustedes están viendo están en la mucosa gástrica han entrado en una depresión que viene a ser la glándula tapizada por múltiples células y en esas encontramos todo este tipo de células si hablamos de las oxínticas son las que están más hacia arriba las del fondo del cuerpo mientras si hablamos de las glándulas pilóricas son las centrales las que están cerca al píloro la característica de estas pilóricas son que en el píloro en el antro básicamente recuerdan allá hablamos de la gastrina ahí tenemos a las células G que van a producir la gastrina fundamentalmente también tenemos moco y pepsinógeno pero en el antro siempre recordar que es gastrina ahora la función principal gástrica es la producción ácida entonces tiene un pH ácido netamente pero esta acidez demanda mucho uso de energía estas células parietales necesitan mucha energía mucha mitocondria para generar la acidez 1500 calorías por litro de jugo gástrico entonces a la microscopía se ven estas células parietales con muchas mitocondrias esta es una glándula de la glándula hasta abajo puede haber parte esta es la célula mucosa la depresión la glándulita y la glándulita múltiples células una de estas células puede ser las principales otra puede ser las parietales las células madre las enteros por mafinae las calesiformes y estas células van naciendo y van subiendo hacia la superficie hacia la mucosa gástrica van subiendo las células de arriba son las células más viejas las células más profundas son las células más nuevas pero este recambio celular es muy acelerado en el estómago es tan acelerado que nosotros podemos encontrar una úlcera una herida en el estómago en la mucosa y a las 48 horas no encontrarme esta úlcera porque el recambio celular es altísimo la célula principal hablando de estómago vamos a tener que es la célula parietal esta célula parietal lo que notan ahí media piramidal como la célula de un santo que tienen bastante mitocondria bastante mitocondria para el tercer bastante su función ácida entonces tenemos esa célula parietal por un lado vamos a tener la secreción de ácido por un lado y los receptores de esa célula por el otro vamos a tener que hay receptores M3 muscarímicos receptores de colesistoquinina receptores de histamina todos esos son receptores de la célula parietal y a su vez aparte podemos tener paracelularmente o sea al costadito una célula entera con mafil light también esta célula entera con mafil light va a producir histamina y al producir la histamina va a producir el estímulo de este receptor H2 acá tenemos los receptores de la parietal esta es otra célula que produce histamina y estimula la histamina y los receptores H2 estimula la gastrina que es producida por las células G del antro va a ir a activar a la colesistoquinina y al entero como a fin light y ejerce una función doble de estímulo a través de colesistoquinina y entero como a fin light para los receptores H2 ambos ambos van a hacer que a través del calcio y a través del AMP cíclico se empieza a producir con uso de ATPs se empieza a producir giones hidrogeniones y para contrarrestar la parte positiva salve el cloro y sea el ácido clorhídrico o sea un positivo hidrogeniones y un negativo cloro el ácido clorhídrico gracias a estos dos canales ¿qué vía es más fuerte más eficaz? ¿qué flecha es más gruesa? ¿el ácido o la del calcio? la del ácido esta vía da mayor estímulo para la secreción inicialmente se descubrió los bloqueadores de los receptores H2 la ranitina y fue una solución pero parcial porque estaban todavía estos estaban todavía estos esta vía a través del calcio que también estimulaba a la bomba de protones ahora ya están los inhibidores de bomba que bloquean acá bloquean acá y son más evolucionados pues que la ranitina que los bloqueadores sencillos de allá todo esto gracias a que se une internamente gracias a la anidraza carbónica gracias a la anidraza carbónica se produce esta asociación o disociación para producir el ácido y por otro lado la producción de y la producción de bicarbonato hacia la vía hacia la vía sanguínea gracias a la anidraza carbónica podemos eliminar ácido y gracias a esta misma anidraza podemos eliminar el inhibido carbónico de esa línea que es lo que da la parte alcalina después de comer la maría alcalina en bicarbonato esta es la célula parietal la célula que maneja todo lo que es la acidez gástrica y la principal hablando de los homos la secreción gástrica va a estar dada por varios mecanismos el pepsinógeno en medio de ácido se transforma en pepsina es decir tiene que ser ácido el estómago por eso los pacientes que toman bloqueadores de bomba o metrasoles y no tienen una una acidez baja gástrica el pepsinógeno no logra transformarse en pepsina y al no transformarse no produce la digestión en sí de las proteínas se produce una digestión proteica por eso no es bueno tomar antiácidos permanentemente porque interfiere en la digestión de las proteínas aparte fracción proteolítica en fracción proteolítica obviamente y este pepsinógeno se inactiva un pH mayor de 5 o sea necesita más acidez ¿no? mayor menor de 5 tenemos también que hay vasas gástricas así como en la saliva tenemos amilas de salival y limas de salival si bien inician la digestión tanto de carbohidratos como de lípidos no es una no es una digestión completa que la digestión buena y fuerte y del gran porcentaje de ejercer páncreas le inicia así la saliva pero el fuerte de esto es el páncreas igualmente acá en el estómago también tenemos que hay lipasa gástrica ¿no? pero esta lipasa gástrica es una tribu en una tribu utilidad tribu y grasa de la grasa y la mantejía pero es muy débil no ejerce una acción como la ejerce así la del páncreas por eso es que muchas veces no lo toman en cuenta las lipasas gástricas la lipasa patriática es la principal indispensable tener acá que del estómago la producción del factor intrínseco de castor para la absorción de la vitamina 12 para evitar las anemias pacientes que han sido gastrectomizados se les ha quitado el estómago por algún motivo antes úlcera ahora más cáncer necesitan reposición de vitamina B12 intramuscular ¿por qué? porque no tienen el factor intrínseco entonces no pueden absorber esta vitamina B12 si bien se produce ahí la vitamina B12 se absorbe a nivel intestinal delgado no se absorbe a nivel elástico esta ansiedez que hay en el estómago es necesaria para bueno la digestión que están viendo para una acción bactericida también cuando comen ustedes lavan una manzana no pensaran que por lavar la manzana esté estéril ingerir la manzana puede estar contaminada pero levemente suficiente para que su acción ácida la combata y esa zona ejerza una reacción bactericida pero muchas veces este ácido entra en contacto con la superficie mucosa y mientras la superficie mucosa sea idén y esté intacta todo está bien pero hay bacterias hay el helicobacter pylori crea inflamaciones que se anclan a la mucosa gástrica y crea una inflamación local en la cual empieza a destruir el moco y a destruir el moco que es lo que protegía en sí o sea quien protege al ácido del estómago el ácido del estómago quien protege a la mucosa el moco las células que producen el moquito protegen a la misma mucosa gástrica pero este helicobacter pylori condiciona procesos inflamatorios que le ganan a este moco muy rápidamente y el mismo ácido del estómago empieza a dañar la parte del helicobacter pylori y condiciona gracias a este helicobacter pylori lo que son la fisiopatología de lo que son las úlceras asociadas al helicobacter pylori el moco en el estómago es necesario para tener esta protección y forma una película manera de uno a dos milímetros de protección sobre todo este moco las glándulas de acuerdo a que si son más del fondo o más del antro en el fondo más paritales en el antro más células G y esta secreción más tardada obviamente por la acetilcolina la acetilcolina activa a todas a todas las células la gastrina como hemos dicho la principal y la más fuerte que es la que va a activar las células paritales también activa la histamina pero la gastrina es mucho más quien más activa a las células para que produzcan ácido aminoácidos café en tomar café uno toma café y la cafeína de por sí es como si fuera la acetilcolina que está tomando para que se produzca más ácido o sea tomar café produce más acidez de por sí el alcohol pero obviamente con mucho la acetilcolina la gastrina son los que más producen ácido toda esta estimulación nerviosa está más tardada por el mago todos liberan la acetilcolina por eso la acetilcolina estimula todo excepto en la parte pilórica en la cual una interneurona es la que se afecta el péptido liberador de gastrina ¿cuáles son los estímulos de la secreción? cuando hay distensión gástrica o sea comen el estómago su capacidad de adaptación crece esta distensión condiciona que se empiece a secundar acidez por eso muchas veces escucharán que dicen no tome solo agua a tomar agua distienes el estómago se produce acidez pero como el agua es casi ilusmolar va a pasar directo con un vacamiento gástrico rápido pero la acidez va a quedar y te va a causar al largo cuadro de la estritis estimulación táctil y química es decir cuando llegan las proteínas cuando llegan las grasas cuando llegan los carbohidratos a nivel de la mucosa tienen una estimulación química químico-receptora y mecano-receptora también por el contacto directo todas la citricolina la gastrina y la histamina todas actúan juntos y sinérgicamente actúan para producir mayor cantidad de ácido vamos a tener varias etapas la etapa cefálica que está por el núcleo total del vago y prefieren un 10% de la secreción la parte cefálica es la etapa en la cual uno se imagina se imagina que ya va a ir a almorzar y que están preparando esa etapa de esa preparación que se ha explotado mucho ahora en el Perú gracias a la gastronomía el verlo de preparar desde el momento te estimula a ti y empiezas a salivar y ha producido secreción gástrica también pero solamente es un 10% la parte en sí la parte gástrica en la cual ya hay el contenido gástrico ya se ha ingerido se ha producido la dilución y ya está en contacto directo tanto en presiones como en parte química a nivel de la mucosa gástrica hay reflejos maobagales entéricos se produce la secreción de gastrina es la etapa más importante de las tres etapas la etapa gástrica es la más importante porque está ahí en contacto directo y finalmente la etapa intestinal en la cual se apertura el píloro ya se ha producido la digestión mecánica en el antropíloro pasa y y y y esta fase intestinal es pequeña por secreción de gastrina en pequeñas cantidades es que se establece también que en las células g no solamente están en el antro hay pequeñas partecitas que están en la primera por el dúo de la de estas etapas la etapa gástrica es la principal el reflejo de Pablo ya conocido que es la estimulación gástrica y ver cómo se estimulaba cómo cómo evidenciaron la parte de cefalica ¿no? al perro le ofrecían gastrostomías es decir ponían un tubito percutáneamente en el abdomen que iba hacia el estómago iba a huir de nuestra acidez esto es uno de los tantos experimentos que Pablo dice y le ofrecían ciertos alimentos y veían con qué alimento estimulaba más o sea primero le dieron alimento si hicieron la traducción de alimentos había estímulo y de ahí cambiaron el tipo de alimento y al cambiar el tipo de alimento se estimulaba más incluso la secreción ustedes salivan más cuando ven qué cosa hablando de comida los cítricos el ceviche los cítricos el ceviche esas cosas que tienen que ver con sustancias ácidas los hace salivar más y tienen mucha mayor secreción que cuando ven otro tipo de comida entonces este cuadrito se presume ven cómo se producen las secreciones tanto en la fase cefálica en la parte a través del vago en la fase gástrica los reflejos vago-vadales a través de la gastrina y la histamina y la fase intestinal ¿quién inhibe la secreción del estómago? el reflejo entero gástrico es decir se produce la apertura del píloro ya pasa hacia el contenido intestinal el contenido gástrico y se detecta el intestino delgado empieza a detectar esa acidez y dice no yo no estoy preparado para la acidez le dice al páncreas mándame bicarbonato y agua para contrarrestar esta acidez le dice a la vesícula contráete y mándame milis a través de la colecistotinina mándame milis para digerir estos productos grasos y se produce y se produce y se produce pues esta liberación de colecistotinina de secretina para contrarrestar toda esta acidez en la primera porción moderna acá ha terminado esta parte gracias aplausos 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 aplausos